Música Bueno, ya hicimos laboratorio Viste que no fue tan malo como esa Ya, algo está adelantado Ya superamos el miedo de los agudos Diana, entonces mira, quiero que veas ahora Porque tenemos acá un catálogo Con todos los doctores, con todos los profesionales Que tenemos acá en la clínica, ya estuvimos hablando Sobre lo que tú te quieres hacer Entonces quiero que ahora veas las opciones que tienes Para que entonces te decidas y elijas Con qué doctor quieres tener tu cirugía Este es el doctor Jeffrey Lagrasso Que bueno, seguramente lo conoces Por haberlo escuchado nombrar Aquí he escuchado ya de todos Y todas las pacientes siempre Los testimonios que hacemos De hecho, eso fue lo que me hizo decidirme Que de hecho, mira Los testimonios siempre a lo mejor están Agradecidas y felices Y con las expectativas superadas Mira, este es el doctor Jeffrey Estos son algunos de los ejemplos De los casos que ha hecho Ya tú me comentaste que te quieres hacer La lipo con tranfa y además los senos O sea, que te vas a hacer un combo Vas a hacerlo todo de una sola vez Acá tenemos los dos implantes Para que ya tú vayas tomando una decisión Este es el implante de hiel En este caso esto es un implante de 490 CC Te estaba explicando que mira A la hora de ponerlo siempre va a dar una caída natural Siempre va a quedar como del seno normal De nosotras las mujeres Y toca a la hora de tocarlo también Súper natural Entonces la diferencia con este implante Que es agua salina Es que como ves este está vacío Sí Puedes probártelo A ver cómo va a ir quedando Este Imagina, no Pero yo ya creo que tengo la medida Y no creo que sea tonto Cuatro de la venta en realidad Sí es bastante Bueno, todo depende de tu gusto también Pero casi siempre se empieza a partir de 3.50 Y tú vas viendo ya entonces Qué tamaño tú quieres Y mira, en este caso se pone vacío Esto es agua salina Está recubierta igual de hiel de silicona Pero se rellena con agua salina Ya una vez puesto dentro del seno Y es mucho más redondito O sea, va a quedar mucho más redondito Y es una vez que se rellena como Exacto Y además sirve a veces para corregir Alguna diferencia de tamaño Entre los dos senos Porque el doctor pues puede Llegarlo hasta donde quiera Entonces ahí tienes los dos Ya te toca a ti elegir Cual es el que tú quieres También escuchando por supuesto Siempre lo que te diga el doctor Bueno Yo creo que visto lo visto Y teniendo en cuenta Lo que voy a hacerme Creo que me voy a decidir Por el doctor Jeffree ¡No me digas! ¡Felicidades! Nuestro mismo doctor Entonces vamos a ser compañeras De cirujanos Bueno pues espero que quedes Tan complacida como quedé yo Y tan feliz Que es la palabra que más me gusta Escuchar de los pacientes Entonces lo que nos queda Es a contar los dígitos ¡Ay! Estoy nerviosa ¿Algún consejo? Sí, mira Yo siempre es normal Estar nerviosa Porque casi siempre Con la anestesia Y nos dicen Bueno, me voy a dormir Pero los anestesiólogos Todo el equipo del doctor Porque acuérdate que no es el solo Son excelentes personas Desde que tú llegas Van a estar ahí Dándote seguridad Al lado tuyo Y a la hora de ponerte la anestesia Pues también Te vas a contar Que te van a preguntar Te van a hacer una pregunta Para que tú te pongas a pensar Y cuando vayas a responder Ya vas a estar Ya no existo Ya voy a existir Ya voy a existir Así que mira Solo nervios Felicitarte que es lo más importante Que tomaste la decisión Y lo cumpliste en este 2020 Así es Si Chau ¡Gracias! ¿Por favor? Gracias por ver el video.